Buenas tardes, sí, desde muy temprano estamos prácticamente de las ocho y media acompañando en esta fiesta. ¿Y en este caso qué es lo que presentan o qué ofrecen a los vecinos que dan una bonita por aquí? Lo que estamos ofreciendo hoy, lo que ofrece el hogar del niño todos los fines de semana. Tortas fritas, bueno, el día de hoy pasteles, pasteles tanto de batata como de membrillo, las famosas tortas fritas, pastafrola y algunos postres que van a llegar más tarde. Y chocolates, gaseosas y café. Así que estamos muy contentas porque hasta ahora nos va muy bien. ¿La gente se ha acercado en el transcurso de la mañana y hasta ahora? Sí, gracias a Dios, la verdad que nos han acompañado muchísimo. Hemos vendido muchísimo, que eso es lo más importante para recaudar para los chicos. Y nada, agradecemos a todos por acercarse siempre, cuando nos ven siempre vienen y eso es muy lindo. Muchas gracias. Chicas, agradecerles, van a estar por supuesto a lo largo de la tarde. Sí, vamos a estar al final de esta fiesta porque realmente es una fiesta. Y bueno, gracias a ustedes por estar siempre también. Gracias y estamos contentas de festejar el Bicentenario de la Independencia. Bueno, y en este festejo del Bicentenario no podíamos dejar de charlar con esta querida amiga. Bueno, Patri Feliz, día del Bicentenario de la Patri, haciendo Patri. Sí, la verdad que sí, estamos participando acá, acompañando los festejos y bueno, y dándole una oportunidad de que la gente conozca nuestros productos y nuestras cosas, como siempre, con todas nuestras compañeras y para que la feria crezca. Exacto, para que la feria crezca. Que más habitualmente la gente se va acostumbrando a esta vueltita por la plaza, a conocerla. Sí, sí, aparte estamos dos veces por mes, ¿viste? Sí, la gente se va acostumbrando más como a comprarnos y que ya nos conocen y nos visitan igual en nuestras casas, por nuestros productos. Así que sí, está muy bueno esto. Porque esto no termina acá en el día de la exposición, ¿verdad? ¿Hay un trabajo previo y un trabajo en cada una de las casas de ustedes? Para cada exposición trabajamos una semana antes y después, bueno, y seguimos trabajando con los pedidos y con las cosas. Así que estamos continuamente trabajando para la feria. Bien, genial. Sí. ¿Esto te ha permitido, en el caso tuyo, a que tus productos se den a conocer, abrirte un poco más de camino? Sí, 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 la verdad que sí. Viste, te piden muchas cosas, hay cosas que vos no las haces, pero la gente te la pide y vos la sabés hacer y la fabricás, ¿viste? Sí, porque no se puede traer todo acá a la feria, pero se puede a la necesidad de las personas adecuarse, sí. ¿Las redes sociales te han ayudado en este crecimiento, ¿verdad? A mí no mucho, a mis compañeras sí, o será que yo no me pongo mucho, ¿viste? Con la red social. Pero bueno, la feria y el boca a boca y todo eso me ayuda, ¿viste? Exacto. Sí. Bueno, a vosotros, por supuesto, te agradecemos que siempre, cada vez que venimos a molestarte, nos recibís tan amablemente y te deseamos excelentes ventajas. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.